Bueno, Andrea Charole, titular del Instituto del Aborigen Chaqueño, participando junto al ingeniero Domingo Pepo, en la presentación justamente de este proyecto tan importante aquí en el barrio Toa. Sí, hemos participado juntamente con la comunidad, un proyecto muy importante que beneficia a un sector grande acá, un barrio histórico, que es el barrio Toa. Son familias muy humildes que hace años, digamos, están pidiendo las viviendas de acá, así que feliz y contenta de compartir estos momentos, que se va a iniciar a más tardar, calculaba el ingeniero Pepo, entre 15 días, así que va a estar trabajando acá el equipo técnico y realmente contenta y agradeciendo, por supuesto, al gobierno nacional y al gobierno provincial y la gestión de Domingo, que no únicamente está trabajando en gran resistencia, sino en toda la provincia. Junto con los hermanos Huichí, que es una zona bastante lejana y para nosotros es importante esta participación que tiene el pueblo originario al acceso a una buena vivienda. Seguramente se buscará durante este año alcanzar la cantidad de viviendas construidas durante el 2013. Sí, nosotros estamos calculando en toda la provincia más de 1.500 viviendas entregadas, entre etnia aborigen, entre todo a Huichí y Moco y realmente un número bastante importante que antes en otras épocas no se daba. Así que agradecida, por supuesto, de que nuestras comunidades más humildes pueden acceder a una vivienda que para nosotros no es fácil acceder, ¿no? Antes, hoy en día, ves al impenetrable y realmente se está haciendo las obras en Miraflores, se está construyendo 35 viviendas en Pampa del Indio, en Roque Sáenz Peña, que estamos por inaugurar a más tardar entre 10 días, 15 días, las 100 viviendas exactamente. Y la verdad que es un número importante para la comunidad. Los trabajos se están haciendo y la gente está viviendo lo que es la realidad de tener una buena vivienda, ¿no?